Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué parte del planeta te encuentres y a qué hora veas y escuches esto. Ya estamos aquí, el mejor horóscopo de hoy, horóscopodehoydearcanos.com. Es el sello de calidad que Google nos pone con este factor de búsqueda. Pulsamos el primer enlace. Y ya estamos en el horóscopo de hoy, lunes 27 de agosto de 2018. Aries, refuercen vuestra relación sentimental, no propicien la ruptura con discusiones absurdas. ¿Qué pasa Aries? Quizá demasiadas peleas, demasiadas diferencias, hay que resolverlo. ¿Cómo? Pulsa leer más, lee la predicción completa y no solo esta, que es para amor parejas. Recuerden siempre, tenemos 7 horóscopos cada día para los 12 signos del Zodíaco. ¿Cuáles son? Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes y amigos. Nadie te ofrece más que arcanos.com. Por eso, el mejor horóscopo de hoy, así nos encuentras. Tauro, ¿tienes algo valioso entre manos en el trabajo? Puede que no te hayas dado cuenta, que no te hayas percatado, pero ¿qué hacer? Pulsa leer más en nuestro sitio web y lee este y todos los horóscopos que tenemos para ti. Géminis, cuidar al otro debe ser la tarea principal en el amor. Pero claro, si no, ¿de qué hablamos Géminis? ¿De qué va entonces ser pareja? Es eso, protegerse. Pulsa leer más, entérate de todo. Cáncer, dificultades con la pareja. Así, cortito nomás. ¿Por qué? Porque la predicción completa la tienes en arcanos.com cuando pulsas leer más. Tengo que recordar también que siempre puedes encontrar directamente tu signo buscando tu signo y después le añades hoy arcanos. Aries hoy arcanos, Tauro hoy arcanos, así hasta Pisces hoy arcanos. Con eso entras directo desde Google. Leo, ten cuidado con quien dice poco de su pasado amoroso. ¿Qué pasa pues, Leo? Algo te esconden, algo te ocultan. Investiga más. Pulsa leer más también para que leas la predicción completa. Virgo, no puedes pelear con un amigo que fue leal y constante. Hay que reconocer eso, Virgo. Hay que aceptar a las personas que nos hicieron bien y nunca dejarlas ir. Pulsa leer más para que leas la predicción completa. Recuerda también que además de los siete horóscopos que te he mencionado, tenemos el horóscopo de la salud más completo que encontrarás en todo internet. Y además el video horóscopo semanal que ya debes conocer. Libra, puedes tener muchas ansias de amor en tu vida, pero también hay riesgos. ¿Cuáles son? Pulsa leer más y de paso te enteras cómo poder sobrellevar la situación y defenderte, cuidarte. Escorpio, la falsedad de quien afirma ser amigo quedará al descubierto. Todo se sabe, Escorpio. Todo se descubre. Todo se revela. Pulsa leer más. Lee la historia completa. Sagitario, tu pareja tiene mucho para dar. Muchas cosas puede aportar por el bien de vuestra relación amorosa. ¿No lo estás reconociendo entonces, Sagitario? ¿Hay dudas aún al respecto? Pulsa leer más en arcanos.com para que sepas qué hacer. Capricornio, siempre hay otra manera de ver las cosas en el trabajo. De pronto no sales pues de tu zona de confort, de aquello que ya conoces, que ya dominas y que te parece que nada puedes superar. No es verdad. Pulsa leer más. Entérate de toda la predicción. Acuario, tienes que acercarte con sigilo en el amor. Por lo visto, una persona con extrema sensibilidad y delicadeza tienes al frente. ¿Cómo abordarla? Como se dice aquí, tranquilamente, pero te decimos más. Pulsa el enlace respectivo, leer más en arcanos.com. Pisis, preocúpate por tu futuro en el amor. ¿Qué está pasando, Pisis? ¿Qué cosa no estás resolviendo? Bueno, entérate de todo pulsando leer más. En arcanos.com. ¿Qué pasa cuando pulsas leer más? Que te lo digo todo el tiempo. Tomemos a Aries. Tiempo que no empleamos a Aries en esta captura al azar. Ya estamos aquí. Horóscopo Aries para hoy, lunes 27 de agosto de 2018. Aquí puedes ver los siete horóscopos ofrecidos. Amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. El video horóscopo de la semana que está recién en circulación. Ahí lo puedes ver. Lee los testimonios de aquellas personas que han recibido una lectura de tarot de parte de un servidor. Te animas con ello. Ya te muestro arriba del sitio web. Más adelante cómo es que se hace. Las runas. Formúlales la pregunta que quieras y prepárate para las respuestas que te pueden dar. El oráculo geomántico, tremendo poder. La numerología también. Y como siempre te digo, si bajas puedes ver los comentarios, testimonios. Más de 25.000 tenemos en 17 años en línea. Son muy interesantes. Muchos de ellos los agradecemos siempre. Llenos de cariño, de afecto, de aprecio. Mismo que siempre retornamos. Si deseas una lectura de tarot privada, vas a la parte superior de nuestro sitio web. Donde ves esas tarjetas de crédito que giran. Bueno, es lo que tienes que pulsar. Te lo digo siempre también. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Google+. Deja tu propio comentario. Súmate a esos más de 25.000 con el último icono. Y acá también estos enlaces que te permiten navegar por nuestro sitio web. Con toda comodidad para acceder a las miles de páginas que integran nuestro sitio web arcanos.com. Siete horóscopos. Ya te lo digo. Nadie te ofrece más. Por eso Google nos considera el mejor horóscopo de hoy. ¿No contentos con esto? El horóscopo de la salud más completo que puedes encontrar en internet. ¿De qué va? Bueno, pues, si aún no lo conoces, te cuento. Hemos dividido al cuerpo humano en 12 partes. Las clásicas de la astrología. Y para cada una de ellas hay una predicción. Y esto para los 12 signos del Zodíaco. Solamente aquí hay 144 predicciones. 12 por 12. Recuerdas tu tabla de multiplicar. Muy bien. Aquí están las 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo. Ya tú puedes ahí leerlas con toda calma. Y en cuanto a salud, siempre esta recomendación, esta advertencia, somos serios. Y te lo decimos frente a cualquier dolencia, de inmediato consulta a tu médico. Sin embargo, puedes aquí acceder a plantas y hierbas medicinales que te pueden ser de gran utilidad para aliviar tus males. Mientras no visitas al médico. ¿Quieres ver más salud de otros signos zodiacales? Este último enlace te lleva a la página principal misma a la que puedes acceder si buscas desde Google horóscopo salud. Solamente esas dos palabras. Igual, arcanos.com, líder mundial, primer lugar. Todo esto cada día en arcanos.com. Danos un like, me gusta, pulgar arriba, thumbs up. Me encanta como sea que ocurra en la red social desde la cual veas esto. Si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube o igual a la red social donde nos veas, pues suscríbete ahora. Y deja comentarios. Dinos lo que piensas, dinos lo que quieras. Muchísimas gracias.